Estimados, ¿cómo están? Estamos aquí en el live número 13 de Chile Overland con unos invitados que salen un poco de lo común. Todos tenemos un objetivo cuando queremos viajar, a veces conocer, a veces interactuar, pero en este caso, como nos pasó también con Nómades, ellos también salen con un objetivo que es social. No quiero contar muchos detalles al respecto porque quiero que lo escuchen de ellos, así que le voy a dar la bienvenida a nuestro live a Felipe y Lorena de Odonto Ruteros. Así que denme un minuto para agregarlos. Ahí está. ¡Bienvenido! ¿Cómo están por allá? Hola Camilo, ¿cómo estáis? Hola. Bien, bien. ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Mucho frío? Harto frío, sí. Está súper helado después de la lluvia. ¿En qué sector están? Estamos en la sexta región, en Matanza, la comuna de Navidad. Eso queda entre San Antonio y Pichilemu, más o menos. ¡Qué lindo! Ahí estamos, en la costa. Sí, en la costa. ¿Muy ventoso o es solamente el hielo de la humedad después del frío? Un poco las dos, un poco las dos, pero hoy día estuvo más frío por la lluvia. Ha estado muy lluvioso para allá. Yo poco he visto noticias. Sé que ha estado un poco la embarrada en la zona central y como más para el sur, creo. Sí, la verdad es que hemos tenido hartos días de lluvia, pero al final con la escasez que había hídrica nos ha venido súper bien a todos. La verdad, hay que agradecer esa agüita que corre. Sí, más que necesaria. Había, por lo que leía los comentarios de amigos y cosas así, literalmente llovió a la antigua. Sí, sí, con tuti. Pero bacán. Sí, se necesita. Es un respiro para todos, en realidad. De todas maneras, sí. Oye, les comento entonces, para quienes puedan seguirlos a ustedes, esto ya se está transmitiendo en nuestro fanpage. Si quieren pueden copiar el link a futuro esto que haya en nuestro fanpage. Así que lo pueden linkear hacia su Instagram o Facebook o website y lo pueden enviar por WhatsApp, como quieran. Así que ahí van a poder ir viéndolo, ¿ya? Así que ahí estamos recibiendo a la gente y yo estoy aquí abajo, ahí poniéndolo los saludos. Ah, bueno. A lo que vinimos entonces. La primera, como siempre, aquí, cuaderno, ya no se ve, ya brilla mucho. Y lápiz. Yo siempre voy anotando alguna que otra tontera, así que ahí estamos. Si me ven pajareando, es por eso. Sí. Sí, hay cosas que no funcionan, es como rayar un mapa. Sí. A ver, pasa lo mismo, también soy de cuaderno. Es un tema que como que se siente natural, como que es propio el tema de rayar algo. Puede ser una nota, lo que sea, ahí queda. Como que lo interiorizai. Entonces, los invito, como siempre, a presentarse. Hola a todos. Bueno, muchas gracias Camilo por la invitación. Queríamos que nos conozcan un poco, así que por eso estamos felices de que nos inviten para esto. Somos Lorena y Felipe. Somos dentistas. Hace 15 años. Bueno, 15 y 12. Somos amigos hace 15 años también, pero pololos hace poquito. Y empezamos con un proyecto que nos nació así, a las dos semanas de salir juntos, los dos nos dimos cuenta que teníamos el mismo sueño. Y fue como, guau, igual es loco, ¿cachai? A los 30 y, bueno, en filo, a las edades que nos conocimos. En los 30, en los 30. Tiramos por los 40. Bueno, ya, sí. A las 36 y 41 nos reencontramos. Así, acá en Matanza, en un matrimonio. Muy chistoso. Y buena onda, match, al tiro. Y a las dos semanas, cachamos que he tenido el mismo sueño. Y yo lo encontré de impresionante. Aparte que nos conocíamos hace mil. Yo cada vez que venía a Matanza, lo llamaba. Le decía, Pipe, voy a Matanza. Oye, ayúdame, que quiero hacer una clase de sub. O yo buscame unas cabañas que voy con amigas, ¿cachai? Que como que siempre tuvimos contacto. Y cuando cachamos que los dos teníamos el mismo sueño, fue como acuático. Así que dijimos, obvio que más adelante, hagámoslo. Y un par de meses después, se nos fueron dando las cosas alinear los planetas. Y de repente nació la idea de que hagamos un viaje en camper bacán. Ya, hagámoslo. Y llevamos los perros, sí, llevamos los perros. Y por las playas, sí, surfeando. Y mi sueño es ser surfista de toda la vida. Que me conocen. Genial. Pero desde siempre he querido ser surfista y nunca he podido. Así que ahora que pololo surfista, acá en Matanza, dije, esta es mi oportunidad. Vámonos a un viaje. Y yo también, por otro lado, tenía un sueño de que era como la parte odontológica. ¿Cachai? Y el Pipe, para ser bien honesto, lo metí yo en el arrastre odontológico. Sí, la verdad que del viaje este, que era el sueño como de los dos, el mío incluía el viaje en el camper con los perros, o surfeando. Hasta ahí nomás. Yo le metí la parte de la odontología y después más encima salió a odontología social, ¿cachai? Que es mucho, mucho más lindo. Cobró mucho más sentido el proyecto que ya era bacán, ¿cachai? En un principio pensamos la idea de ir con esta clínica portátil que vamos a llevar, pero básicamente ir trabajando en algunos lugares, cobrando más barato para que el viaje se sustentara. Claro. Pero en verdad fuimos viendo que por el tema de los permisos sanitarios y todo eso, era muy complicado y súper utópico hacerlo. Entonces, lo hicimos básicamente como una modificación del plan, y ahora el plan es básicamente instalarnos en lugares que sean municipales, que ya tengan sus autorizaciones sanitarias, y nosotros ir básicamente a ayudar como con la mano de obra de este proyecto. ¿Cachai? Como la especialidad. Exacto. La idea es que nosotros podamos estar alrededor de unas dos semanas en cada lugar, que podamos ver alrededor de 100 pacientes por cada vez que nos estacionemos. Y la idea en un principio era obviamente cobrar, al final nos dimos cuenta que este proyecto tiene mucho más valor y mucho más peso, si es que la gente no paga. Mucho más sentido al final. Tiene mucho más sentido hacerlo. Y cómo lo logramos a través de cómo empezamos así como a pedir auspicios a empresas primero de amigos, como a empresas chiquititas, y todos buena onda, sí, le acabó el proyecto, lo apoyamos, lo apoyamos, y empezamos así cada vez más hasta que llegamos a nuestros auspiciadores más grandes, que fue Colgate, Salfa, Bridgestone, Hacajonu, y de ahí miles de más chiquititas, pero en el fondo entre eso hicimos una rifa, juntamos plata, donaciones en la consulta de nosotros, porque bueno, yo tengo una consulta en Santiago y Felipe acá en Batanza. Ya, perfecto. Y ahora estamos en Batanza porque yo tengo mi línica cerrada por cuarentena, así que llego prácticamente cuatro meses de vacaciones, literales, porque estoy acá en la playa sin trabajar, viviendo acá. Ha estado difícil, ha estado difícil el tema de la pega para nosotros. Sí, yo ya me río, porque sabes que si entre uno se va a poner a llorar, porque llegamos cuatro veces así, general, Lucas. Y al final de esta pandemia le ha pegado a todo de alguna manera, entonces al final es una cosa general, entonces hay que echarle buena onda y ponerle ganas nomás. Bueno, y ahí salió la cuestión social, ¿cachai? Como que, perdón, no te interrumpí. No, 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 para nada, para nada, no, si está bien, si, el espacio para que ustedes se presenten. Y de ahí la idea empezó a salir de que juntáramos plata para que, la gente, los auspicios, las empresas paguen porque nosotros atendamos gratis a alguien. O sea, la ayuda para el paciente ya es llegar al lugar, porque la idea de instalarnos en lugares donde no hay dentista, así como Punta Choros, ponte tú, ejemplo. En localidades chiquititas o de pescadores que no haya dentista, nos instalamos en un CESFAM o en algo, atendemos nosotros a estas personas gratis sin pagar ni uno, pero los costos de la atención dental, de nuestra benzina, prácticamente nuestros costos fijos, así como básicos para poder vivir, queríamos que nos costeara a alguien más. Entonces nosotros somos intermediarios de la plata y hacemos la pega y hacemos el viaje. Se cobra la comisión entre comillas. La idea. Básicamente poder entregar un año de nuestro tiempo, de nuestra pega, de ayudar a la gente que al final con el tema social en este país estamos súper al debe en todo sentido. Entonces, aunque sea este pequeño granito de arena que al final es un viaje también de nosotros con los perros, tiene otro sentido también este viaje. Es un sueño de los dos. Pero obviamente cuando uno le pone este ingrediente de la cosa social, de en verdad poder ayudar con nuestra pega, para nosotros cobró un sentido, pero imagínate, el doble o el triple de mucho más entretenido. Estamos muy ansiosos también por partir. Nos quedamos ahí como a media máquina con esta cuestión del coronavirus, pero estamos con el viaje listo. Estamos con el viaje listo, esperando obviamente que las condiciones mejoren un poco para poder hacerlo. Qué genial eso. Poder darle ese vuelco social al viaje y le da un doble sentido, pero mucho más profundo, porque al final hay un doble compromiso. Y en algún momento hicimos las gestiones con las municipalidades para ver si había alguna opción de hacerlo a través de ellos. Y las municipalidades donde queremos ir parando en el norte son municipalidades más bien chicas que no tienen recursos obviamente para este tipo como de proyectos externos. Por lo tanto, las puertas ahí están en medio de cerrar. Por eso fue la opción como en el fondo de buscar la plata a través de empresas privadas, a través de aporte de amigos, aporte de familiares. No sé, pues esta cosa es como todo remando para el mismo lado para que la cosa al final resulte. Nosotros queremos abarcar un poco más para que el sueño fluya, para que llegue a puerto. Y el sueño es básicamente un año de nuestro tiempo donde queremos atender a 1.500 pacientes. Wow. Idealmente parando alrededor de 7 u 8 localidades que las queremos hacer desde Pichangui hasta Arica. Y de vuelta. Idealmente después repetirlas de vuelta para poder controlar a los pacientes o ver pacientes nuevos, pero en las mismas localidades que ya están los contactos hechos. Sí, que al final lo más difícil ha sido eso. Fíjate cómo hacer el contacto con la municipalidad, a pesar de que uno les dice como, hey, somos un proyecto, ya no somos los recién titulados, ¿cachai? Vamos a ir con todo, ya no les vamos a pedir ni siquiera agua oxigenada. O sea, nada, ni luz, ni agua, porque somos totalmente autónomos y queremos atender a 100% de tu localidad. Imagínatela, como que es para quedar así como, es raro que no respondan al tiro. Oye, sí, la primera respuesta era como, no, pero es que nosotros acá no tenemos nada para darles, no tenemos plata, no sé qué, yo no, nosotros llevamos todo, onda, puedes darle un teléfono con quien nos podemos comunicar para hacer el contacto, y te juro que es eterno los contactos, que los mails, que no sé qué, yo al final decía, lo único que te pido es una carta de respaldo que yo, que me diga, como que tú me estás invitando a tu localidad y de la municipalidad nos están respaldando, es lo único que te estoy pidiendo. Y eso nos servía también básicamente para nosotros poder también seguir pidiendo auspicios con el respaldo de esa municipalidad. Fue súper importante eso. Tenemos ya como alrededor de seis o siete ya cerradas, que obviamente hay que como retomarnos más el contacto después de que esto pase. No, no basta, no falta. Pero estamos en Mejillones, en Mejillones tenemos conversado ahí ya. Mejillones tenemos. Se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo en las localidades cercanas. Yo creo que una vez que partamos también la gente nos va a ofrecer, así como voy por favor, vengan para acá, ¿cachai? Yo creo. Nosotros tenemos un par de marcas que son las más importantes que nos han apoyado, pero eso no significa que esté el 100% como el proyecto en la parte económica. Nosotros también estamos ahí medio con un saldito que nos falta, no es mucho, y con la Lore siempre pensamos que una vez que este proyecto parta, ¿de algún lado esta cosa se va a ir? Claro, debe ser. No, y sobre todo porque nosotros empezamos con este proyecto en mayo del año pasado, y dijimos ya, el primero de abril partimos, o sea, tuvimos un año para planificar y pedir plata, y entre medio, cuando ya estábamos listos para empezar a pedir plata, vino el estallido social. Regio estupendo. Y después, cuando ya íbamos a partir, porque estuvimos a dos semanas de partir, ¿cachai? A mediados de marzo nos quedamos acá encerrados, pero ya estábamos a punto, y ahí, y ahí como que también la época de pedir plata fue súper difícil, y ahora tampoco se nos ocurre pedir plata, ¿cachai? Entonces dijimos, ya sabes que partamos con lo que tenemos, con los oficios que ya nos apañaron, y en el camino se verán. Y en el camino se verán. En el camino va hirviendo. La idea también es como hacer parte a las empresas locales de cada uno de estos lugares, para que ellos mismos también, de alguna manera, subvencionen esta atención de la gente. Por ejemplo, en el embalse Puclaro, en el Valle del Elqui, la junta de los regantes del Valle del Elqui, van a aportar plata para la atención de la gente de esa localidad. Entonces la idea es un poco también hacer parte de las empresas locales. ¿Cachai? Para que sea como un win-win. O sea, ellos también poder, de alguna manera, poder devolver la mano también ahí, donde están instalados como empresas. Es bien power el proyecto. Nada que decir. Nada que decir. Es que a la gente le gusta demasiado, y a cada persona que le hemos pedido ayuda, todo el mundo nos apaña haciendo así, y en verdad quiero participar. No tanto porque, bueno, todas las campañas que ofrecimos, o sea, las alianzas que ofrecimos fue como, oye, apáyanos en este proyecto, denos algo a cambio, lo que sea, o producto, o plata, o algo, y a cambio nosotros les damos publicidad en nuestras redes sociales, que en ese minuto, teníamos una cuenta de Instagram, de 12.000 seguidores, que nos prestaron. Un amigo que dejó, tenía una van, la vendió, siguió con la cuenta de acá, ni nos fue tan buena onda, que nos dijo como, úsenla. Y con esa cuenta, también nos ayudó a pedir cosas, ¿cachai? Y ahí empezamos, pero más que nada ahora, después hicimos la nuestra, y ya tenemos 4.000 seguidores, y no siquiera hemos empezado, ¿cachai? Entonces estamos felices, el recibimiento de la gente es muy buena. Hay motivación. Sí. Estamos súper motivados por hacerlo, y al final, este proyecto tiene hartas aristas, o sea, tiene la arista del camper, que va a ser nuestra casa, nuestra forma de transportarnos, pero también tiene otras aristas, que nosotros estamos intentando abordar, como obviamente, dejar poca huella, donde nos paremos, ¿cachai? Entonces vamos con un sistema de reciclaje interno, en el camper, para los residuos orgánicos, vamos a usar vasos de almidón de maíz, también, para poder compostar algunas cosas, como los desechos clínicos, ¿cachai? En vez de que el paciente use, el típico vasito de plástico, ese vasito va a ser compostable, porque al final son 1500 vasos plásticos, que nosotros vamos a ir botando en este camino, entonces la idea también es poder reducir, de alguna manera, esa huella. ¿Cachai? Nos vamos... Vamos a compostar, reciclar, llevar los vasos de almidón de maíz, es que nosotros como ontólogos, es terrible la cantidad de plástico que generamos. Es una locura la cantidad de plástico, sí. De pena. No sé si vieron, no sé si tuvieron la suerte de ver, dentro de los primeros live que hicimos, hablamos con Oliver, de Coyote Wild, y él tiene un sistema de compostaje, y reciclaje en su camper. Él es un fotógrafo. No, apicioso señor compost. Nosotros tenemos un balde, un balde que es una bocachera, que es un sistema de compostaje de las cosas orgánicas, a través de un sustrato que se le echa como... Bocachi. La idea es que esa cuestión funcione como sin aire, o sea, sin oxígeno, para que no hayan olores. Para que no haya olores, y que se pueda usar en un departamento, o en algún lugar reducido. O sea, súper, súper bueno. Muy buen sistema. A Álvaro le gustó de nuestro proyecto eso, como que yo le dije, nosotros vamos a demostrar que podemos compostar hasta dentro de un camper, caché, que el espacio de enano, y a él le gusta la idea, porque llevarlo a este nivel, igual, se va a mandar agarreando nuestros desechos orgánicos, en vez de cualquier camping, cuando tú lo llegas y agarras toda la basura, chapo, tú, nuestras bolsas son todas biodedables, porque no auspicio Biopac. Ya. Entonces, han ido armando, dándole, por eso, dándole un sentido al viaje. Ponte tú, una empresa dental, dental legal, no auspicio con todas las anestesias para todos los pacientes, y eso es carísimo. Así que fue una buena onda, y así te morí la cantidad de auspicios que hemos tenido. También llevamos, llevamos un kit para cada uno de los pacientes, que va, es una pasta y un cepillo, también, cachai, vamos, queremos hacer, queremos hacer hartas cosas, como técnicas de cepillado, de, no sé, charlas educativas, claro, charlas motivacionales también, para que la gente también se salva un poquito mejor. Educación, el problema salud oral en Chile, es tremendo, tremendo, y parte por la educación, o sea, en verdad, en los colegios enseñan, re poco educación, es tan fácil, cachai, y solo con un, yo en esta cuarentena, para hacerte bien, no está, los pacientes que me han dicho como, ay, quiero ir al dentista, yo, no, estamos en cuarentena, no puedo atender, pero es que me dicen, es que me toca hacer la limpieza, y le digo, lávate demasiado bien los dientes, y en verdad, podía aguantar un par de meses más, cachai, si el tema de lavarse bien, y la educación, y las caries, porque salen las caries, y todo eso, si uno empieza a educar a la población de a poco, creo que los índices van a bajar mucho, pero al final, nadie pesca la parte dental, pues si a quién, mira, mis amigos que van a la derecha a casa, y meses son, te juro, que muy poco, y es la educación, no voy a decir nada, no voy a decir nada de mi persona, en general, tenemos poca cultura del dentista, somos flojos, somos flojos para eso, entonces, la gente que no tiene un acceso también, como libre o fácil a eso, imagínate lo que es, entonces, la idea de nosotros, es poder parar en localidades, donde no haya un sillón dental, entonces, poder llegar con esta unidad portátil, que es básicamente autónoma, porque vamos incluso con un generador, y vamos incluso con una carpa, armable, de seis por tres, que es como un pequeño hospital de campaña, también, entonces, la idea, la idea es que esto sea autónomo, y que podamos llegar, a ese lugar, puntual, donde la cosa está difícil, a putres, y que digas, cachai, a todas las, yo me acuerdo, que yo hice un internado en San Pedro Atacama, mi hermano aquí me está viendo, hola Mati, viví con él en San Pedro un tiempo, hice mi internado allá, y todos los martes no íbamos de ronda, no íbamos de ronda, en esta era clínica móvil, pero era, era un, un auto, que adentro era la clínica, y llegábamos a lugares bacanes, igual, donde no hay sillones, cachai, y a Socaire, digamos, a Paine Grande, a todos estos lugares, donde uno va a escalar en San Pedro, así que, sí, justamente, no tienen, es que con el Mati íbamos a escalar, hace un tiempo, y, y ahí teníamos, y ahí atendíamos una vez al mes, llegábamos a una localidad diferente, pero yo me daba cuenta las listas de espera, o sea, y llegábamos, y pudiéramos atender a cuatro pacientes, porque, salíamos de San Pedro, llevábamos, estábamos ahí un rato, atendíamos cuatro horas, y nos teníamos que volver, porque el horario consultorio era hasta las cinco, y alcanzamos a atender a cinco pacientes, y yo decía, pobre, esto tiene que esperar un mes de nuevo, para que volvamos a venir, para atender a cinco más, cachai, pues ahora nosotros queremos eso, la idea es un poco eso, poder bajar esas listas de espera, y si no es la lista de espera, que en el fondo cada muni lo va manejando a su medida, pueden ser incluso urgencias, urgencias todos los días, o sea, o sea, en todos lados, pueden ser, imagínate, diez cupos diarios de urgencia, en un lugar donde la gente, lo va a necesitar un montón, o sea, hay urgencias dentales, que claramente no pueden esperar un mes, no pueden esperar esa ronda, no pueden esperar esa ronda de una vez al mes, y el no esperar esa ronda, significa para ese paciente, tener que salir y trasladarse al final un montón, entonces la idea es poder llegar ahí, a ese paciente, a ese lugar. Niños, les retomo, se agradece, una de las preguntas que me quedó entre medio, si bien, ambos tenían una intención distinta de viajar, actualmente, ustedes antes, ¿salían juntos? Me refiero, tal vez, que se llevan a la playa, a acampar, ¿cómo llega este tema de la motorhome? Porque, tiene que haber un paso entre medio, creo. No, son los dos, nomás, puedo hacer un viaje en motorhome. Yo, yo de hecho, tenía dibujado por ahí un motorhome, con un espacio para llegar a los perros, y como toda esta idea loca, de en verdad, irme a buscar olas y vientos por ahí, con los perros, pero. Bueno, porque aparte, parte del viaje es que queremos ir a hacer deporte, y ser y calle. Ah, claro, una de las aristas del viaje, no solamente la parte dental, y aparte el motorhome, también, es que nosotros nos vamos a ir, yo soy surfista, me gusta mucho el kite, también, y en verdad, tengo una conexión con el mar, que se le agradezco a este lugar, porque he vivido acá hace 10 años, y me encantaría que la chica también se conectara un poco con eso, porque creo que el viaje, el viaje está pintado, está pintado para, en verdad, poder surfear en lugares donde el común de la gente no lo hace. Y que en Chile hay muchas playas buenas que no son muy conocidas. Tenemos un nivel de olas que ya se lo quisiera a cualquier país. Así que vamos a aprovechar también ese viaje para poder hacer deporte, y para poder surfear o el kite donde podamos. Cada vez que hay un lugar surfeable, yo voy a ser el primero en meterme, créeme. Mira, consulta, ¿en qué se basaron para elegir el camper que tienen ahora? Tanto la camioneta como el camper propiamente tal. Voy a decir una palabra, tú seguís con el resto. Amor a primera vista. Sí, mira, la verdad es que fue amor a primera vista, cuando, como que estuvo, como cuajando todo este tema, empezamos a buscar el camper y todo, yo cuando vi, cuando vi esa camioneta con ese camper, la verdad es que me gustó todo, o sea, como que uno se enamora en verdad como del, como del bicho al final, ¿pocachai? Porque, no sé, pues tenía, el techo alto para poder caber parado, tenía un techo duro arriba para poder cargar todas las cosas que tenemos que llevar, es un camper de origen suizo, que no hay mucho en Chile, tuvimos bastante suerte también de pillarlo, entonces, como que, de esas cosas que cuando está en formación del proyecto, se atraviesa esta cuestión, y bueno, nos costó un montón de tiempo convencer al dueño, porque la camioneta estaba en par, tuvimos ahí también una lucha con eso, pero al final era el camper como ideal para nosotros, porque no queríamos llevar un carro a arrastre, por lo tanto teníamos que llevar todo básicamente en el techo, este, este camper tiene un techo duro arriba con una parrilla, donde básicamente pueden caminar siete personas adultas, o sea, podría ser una terraza arriba, y en ese techo tenemos el panel solar, que es el que alimenta las baterías, donde funciona toda la electricidad interna del camper. El camper, el camper y el, disculpa, el camper y el vehículo, ¿tienen nombre? ¿Algo de cariño o algo así? Tiene harto nombre, pero la que íbamos a decirles públicamente, y para el Instagram se llama La Roja. Se va a llamar La Roja, pero tiene un sobrenombre que es La Pana, porque nos pegó una pana a la camioneta hace unos meses, horrorosa. No, pero tiene más sentido en La Pana. Pero más que por La Pana es porque es una pana buena onda. La pana amiga, La pana amiga. Y porque Max Segers, no sé si te suena, es un artista chileno, hizo una canción que se llama La Pana Americana, y él era dueño de este camper, y hizo esa canción en un viaje que hizo a Bolivia en este camper. Para nosotros La Pana es como, esa canción para nosotros es cuática. Hizo una gira con su familia, con su banda, y sus dos niños, 18 meses a Bolivia en este camper. Así que en verdad es un camper que tiene harta historia. Y lo que te decía, el interior y el funcionamiento del camper es perfecto. Le faltaría solamente el baño. Ah, bien. Yo te iba a preguntar eso, si tenía baño o no. No tiene baño, pero tiene una lucha externa con agua caliente que sale a 60 grados, maravillosa. Impecable. Sí, pero el tema como de la taza, eso no está incluido. Traía un baño químico que nosotros no lo vamos a usar, porque al final es, no, es entre los productos, el olor, no sé dónde botarlo después, no hay lugares tampoco para hacerlo. Entonces al final el tema del baño químico es un problema. Así que nos compramos un piso con forma de taza de baño plegable. Lo tenemos por acá hecho. Genial. No, y eso con una taza de estas carpas que saltan así. Ah, ya de esas como instantáneas. Popa. Mira. Ah, muy bien. Y esto se abre así. ¿Cómo se llama? La bolsa y listo. Sí, pero la bolsa biogradable. La bolsa biogradable, por suerte. sí. Y si nosotros también ocupamos... Hay una carpa, una carpa como tipo de iglú para simular un baño. Entonces entre eso y la ducha externa... Yo no tengo problema. No, pero recién Camilo te preguntaba, ¿cómo? Yo nosotros en esta época ya deberíamos estar... A ver, ya llevamos tres meses de viaje, deberíamos estar como por lo menos en Antofagasta, ¿sí? Y te pregunté si me puedo duchar al aire líbido ahora, con este frío. Oye. Ahora, ahora ya no. Porque ya está oscuro y hoy día hay tiempo. Bueno, vamos a tener que buscar ducha en las Copéc, en algunos campings, no sé. Ahí vamos viendo. Bueno, la vida de camper nada más, pues vida de camper un año. La vida de camper, pero es lo que le he dicho a la Lore, nosotros vamos también a aprovechar de dormir en lugares, donde no usemos el camper. O sea, y el camper queda como... Queremos usar el camper, pero a veces, pero miren lugares donde nos presten. Exacto. Ahí estarán las duchas más cómodas, ahí estará el baño más cómodo, no sé. Pero, pero la verdad es que las veces que hemos usado el baño y la ducha externa en este camper, es pegable. Perfecto. Perfecto. No necesitáis más. No necesitáis más. Mira, Cristian, Cristian Petitbon fue en salida, pregunta, ¿están en el camper? Estamos en el camper. Estamos en el camper, sí. ¿Querén un tour? Tengo un tour, un tour por el camper. Dale tú. ¿Por qué no? Lo primero que vamos a... Está muy desordenado. No. Está muy desordenado. Aquí atrás donde estamos. Estamos comiendo. Aquí. Esto es la parte de la cúpula del camper que va sobre el techo de la camioneta. Ah, ya, vale. Esto se abre y acá hay una... Hay una cama de niños. Ah, ah, genial. Ahí va el colchón. Nosotros lo vamos a usar de closet. Ya. ¿Y la cama la vais a armar ahí en el comedor? No, esta es la cama, mira. Ahí. Eso es donde me termino. Ah, sí, sí, se ve perfecto. No son de... Pero está como palo... No, míralo, míralo, míralo. Tenés que estar mirando todo el rato. Ahí. ¿La cama? La cama está hacia la parte de atrás de la camioneta. Esa es la cola de la camioneta. Mira, hay una salida por aquí. Eso te iba a decir, se ve una puerta en el fondo. Hay dos puertas. Ahí está. Claro, tiene una puerta trasera y tiene una puerta lateral que es donde está el espejo. ¿Y acá abajo? ¿Sí? ¿Y acá? Y ahí abajo, ya está medio oscuro, no se ve bien, hay un refrigerador, refrigerador trivalente. Espera, vamos. Ya. Tiene un refrigerador trivalente. Ahí no sé si se alcanza a ver. Sí, perfecto. Sí. Ah. Y al fondo, ahí debajo de la cama, tiene un horno que funciona acá, que en verdad es una maravilla. No, más horno. La envidia de varios, el horno, va a ser el pancito. Sí. En verdad, en verdad sí. Tiene aquí el... Tiene que la cama es plegable. El agua. El agua. Ah, perfecto. Tiene aquí una encimera que funciona acá. Y lo mejor es que eso se puede hacer así para lavar acá. Ah, vale. Ah, tiene el desagüe también. El desagüe flexible, tiene un desagüe que es el mismo para la plata que la cocina. Bacán eso, ¿no? Esta mesa, que es la mesa del living, se transforma también en una cama. Esto es fácil. Cabe mucha gente ahí. Suelta, suelta. Sí. Abajo tiene un baúl gigantesco de carga, mira, grandote como casi la maleta de un auto. Debajo de los asientos. Mirable. Sí. Y ahí. Y abajo de eso está el estanque de agua. Ya. De 250 litros. Y además tiene un termo para el agua caliente, para la bucha externa. Ya. ¿La ducha externa es eléctrica? Entonces. A gas. A gas. A gas. Ya. Funciona a gas. Y el gas de la cocina y del... La cocina, la ducha caliente, el horno, y aquí abajo tiene... El refri. ¿Ya? El refri funciona con luz. Es estriba eléctrica. Ya. Perfecto. Y acá abajo tiene un control de una calefacción central. ¿Caché? Tiene un tubito ahí abajo en la esquina. Ah, vale. Sí. Para calefaccionar. Exacto. Aquí están los controles de la calefacción y el agua caliente. Y acá tenemos la opción de estar conectado al enchufe con el inversor o enchufar el camper a la red. Uy, qué genial. Y ese es el calefactor y a gas. El calefactor, sí, a gas. Y cáchense los cajones y eso, se mueren la cantidad de espacio. Eso estaba viendo... Oye, podrían... seis personas. Cacha. En verdad tiene dos camas de dos plazas y una cama de niño. La cama, mirad, Kid Camper pregunta si la cama es elevable. Sí. La cama que tienes ahí. Sí. Para poder salir por la puerta de atrás. La cama se pliega para poder dejar libre el pasillo, pero nosotros por una cosa de comodidad, para que obviamente, para que también tenga como sentido de casa. Estás así y se queda como acá. Pero ahí tendríamos que sacar la tele, ¿cachai? Claro, perderíamos la parte del televisor y perderíamos también una parte que hay closet de abajo de la cama. Si la dejamos acá, podemos ocupar acá. Acá tenemos el manso closet también. Si eso estaba mirando... Oye, tiene un montón de espacio. Tiene un montón de espacio y además... Míralo bien. Además tiene... Además tiene unas cajas laterales del camper por fuera. Ya. ¿Cachai? Entonces... Ahí. Tírale. Ahí me veo. Genial. Entonces, de espacio, la verdad es que estamos bastante bien. Sí, tenemos este espejo al cuerpo entero aquí. El famoso espejo. Y quedamos acá. Tiene toda la... Tiene todas las... Las cortinas las tiene con blackout y con mosquetero. Tiene también ahí arriba de la cama tiene una... Una claraboya. También. Tiene una lucasma. Aquí le gusta. Bueno, pero tiene como mosquetero. Así que eso. Ese es el camper. Oye, es realmente grande. ¿Cuánto tiene de... 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 de batería? ¿Cuánto es la autonomía? Tiene... La batería del camper. Tiene dos baterías del camper, decirlo profundo. ¿Ya? Que están puestas en el segundo asiento de la camioneta. ¿Ya? Ah, vale. Eso hace que la camioneta con el camper sea totalmente independiente. Ah, ok. Tiene un... Hay un panel solar en el techo de 120 y... Con las dos baterías andan impecas porque al final lo que más consume la batería es el refrigerador porque el resto de las luces internas son luces LED que al final no gastan tanto. ¿Y solares? Y claro, y todo el resto del camper funciona con gas. Ya. Ah, perfecto. Tiene por fuera como en la cola de la camioneta tiene un estanque de ser unos 80, 80 litros de gas. Así que en verdad ahí tenemos gas pero para rato. ¿Y el de agua? ¿200? Ah, el agua 250. 250 y aparte vamos a llevar un estanque de estos cuadrados portátiles como de los Full Track como uno como extra básicamente en el techo cuando estemos estacionados para, no sé, para lavar losa como de camping lavar la losa afuera o el traje de agua claro para enjuagar la arena básicamente como para no usar el de la camper el agua potable por decirlo así exacto eso vamos a diferenciar en potable y enjuagar cosas ¿cachín? Sí Oye y el gas lo cargas en una estación del gas ¿cómo se recarga? Autogasco funciona con el mismo GLP que el gas licuado del petróleo de los autos ¿de los autos? Sí y el y el conector que trae es un conector que es como universal para toda Sudamérica entonces podéis cargar básicamente donde cargan todos los autos gas no necesitas ningún adaptador ni nada está súper bien pensado este camper en verdad y lo otro que no podemos enchufar en cualquier casa ¿cachai? en cualquier lugar tenemos el el 220 siempre tiene la conexión externa 220 claro ahora estamos conectados al 220 porque como estuvo nublado y todo obviamente la batería no está claro pero ¿y el te encargo ahí después con una foto del adaptador para la carga de gas? me dejó intrigadísimo es siempre un problema todos los viajeros extranjeros siempre se quejan que para cargar el gas es un cacho porque no funciona siempre entonces me llamó la atención el adaptador lo que he escuchado mucho yo es que hay gente que obviamente viaja con el cilindro de gas y claro esa conexión del regulador no es la misma en todos lados entonces a lo mejor puede ser un poco eso porque esos balones de gas los reguladores no son iguales como dentro de los países de Sudamérica pero el GLP el que se carga en el auto como combustible que es el mismo que usa acá el conector es universal así que ahí te mando una fotito después del estanque y todo lo estamos pintando ayer lo estamos enchulando pero mandamos una foto de ahí el conector de todas maneras la camioneta es bencinera o petrolera por suerte es petrolera por suerte que es el 6.0 ¿no? es una 6.6 una Silverado 3500 de estas que tienen doble rueda atrás un camión básicamente la puerta atrás como figurífico así que yo me siento que estoy viajando dentro de un figurífico en verdad esas camionetas vienen inscritas como camión el dueño anterior de la camioneta por suerte y gracias a Dios hizo todos los trámites para dejarla como camioneta así que la licencia tendría que haber sacado licencia profesional exactamente igual al final es un poco como el criterio cuando te controlan porque al final sigue siendo una camioneta que va además con una casa robante encima entonces o sea es más que nada por el peso por el peso vehicular total que como sobrepasan los 3500 kilos entonces ya pasa a ser como vehículo de trabajo de carga y toca usar la licencia igual yo sé con todas las cosas que vamos a llevar acá dentales ya no sé cuánto vamos a pesar porque ya en puras cuestiones dentales vamos con nuestro sillón portátil que es gigante no, no es gigante pesa 42 kilos dos baules de estos negros grandes como que de tápera así como pro que va en el techo con nuestro instrumental cachai le vamos a sumar como los cepillos de dientes de Colgate que nos regalaron para los 1500 pacientes la comida de los perros que nos auspiciaron ah llevan a los perros también tres perros llevamos tres perros de hecho la segunda la segunda cabina de la camioneta está adaptada como cama le hicimos una plataforma de madera que ahora a lo mejor no vas a ver de noche si te la muestro pero está con un colchón construimos una casa y cama para ello acondicionamos la segunda cabina de la camioneta que es una tremenda cabina para los tres perros y los tres perros son fueron rescatados o regalados los contactos mira la verdad es que hay dos regalados y dos no regalados de los de los regalados dos son míos yo tengo a mi Félix que es mi guagua el Félix es de la el de la Lore es un regalón es un regalón asqueroso y yo tengo otros perritos acá en Matanza que de los tres que tengo yo acá vamos a ir con dos nomás hay una que se queda está con tarjeta roja sí se ganó la tarjeta roja pobrecito no pero ya con tres perros era suficiente sumarle un cuarto debería ser una locura sobre todo que es como que fueran cinco más esas perros chicas ¿cuál sería la primera la primera detención del del viaje? en un principio antes de que nos pasara todo este tema del coronavirus la primera parada era Pichiangui aquí en la quinta región después de eso íbamos a parar en Vicuña que es cerca del Vallelelqui y después de eso retomábamos en La Higuera que es como Punta Choro y yo creo que por el tema de fechas vamos a retomar en esa vamos a partir en Punta Choro y las otras localidades que eran las primeras las vamos a hacer a la vuelta que pensábamos por un tema de clima de de por un tema de clima pensando que vamos a partir en octubre no sé si nos va a resultar básicamente como para ir respetando un poco el cronograma que habíamos hecho vamos a pararíamos primero en La Higuera en Punta Choro ya está hecho el contacto conversé yo con el alcalde hace unos días así que puertas más que abiertas para el proyecto imagínate nos estamos fascinados hoy realmente le doy vuelta al tema del viaje el como se llama el tamaño tamaña empresa que que es la que se está pidiendo lo mejor de todo es que a raíz de todo esto nos dimos cuenta que había tanta gente que quería ayudar con nosotros que nos decían por favor llévenme anda háganme un cupo que yo también quería ir a ser dentista y ayudar gratis que bacán la iniciativa te doy cuenta que hay tanta gente que en verdad quería ayudar sobre todo si no es con plata de uno es con plata que alguien va a estar oficia para que tú puedas ayudar que es bacán finalmente un win-win para toda esta situación y fue un proyecto que se fue dando y se fue dando con mucha buena onda y energía y al final salió así y me tinca que a la vuelta podríamos hacer algo como más grande aún y decir como ya no solo dentistas en ruta hay que llegar a lugares sino que todas las profesiones anda cuando tú un abogado lo hemos conversado con la Lore así como un arquitecto profesionales en ruta imagínate si un dentista como nosotros puede ayudar de esa manera que podría ser un abogado de repente que la tiene que llevar ni una cuestión con algunos trámites que podría ser de repente un arquitecto un constructor o asesoría quién sabe en qué cosa millones o sea cada uno puede aportar con cualquier cosa un profesor imagínate un profesor de música por ahí dando vuelta instruyendo a los niños o sea hay un médico que anda en un bus y si no por qué no una flota de don torruteros por ahí repartida en Chile arreglando dientes no sería malo sería bueno eso mira Sandro Barria pregunta así empezamos a soñar este y mira cómo está ya está ya está ahí para arriba para arriba ya está mira Sandro Barria ya llevamos tres meses de viaje esa es su comunidad Sandro Barria nos pregunta cómo ayudar si existe algún como tipo de cuenta o algo por dónde comunicarse bueno al Instagram de ustedes a Odonto Rutero partiendo por ahí ya pueden comunicarse hay miles de formas de ayudar la más fácil es compartiendo nuestro proyecto en Instagram o en Facebook o en lo que sea o con gente en sus mismos grupos de WhatsApp así como mandar tenemos un video que dura dos minutos que si alguien lo quiere compartir me lo pide por WhatsApp se lo mando y es muy lindo e inspirador y ahí también dice todo lo que vamos a necesitar y toda la plata que nos falta y mira también otra forma si nos quieren transferir plata cinco lucas diez lucas lo que sea mira nosotros calculamos que una tasión de un niño cuesta diez lucas entonces cuando la gente ya tiene ese precio dice yo me pongo a ayudar a un niño a diez lucas hicimos una rifa también que ahí también nos ayudó mucho junto a Marta Fondo muchos amigos y se nos se pusieron con premios y nuestros oficiadores también y la hicimos a finales en el verano acá en Batanza en la pizzería y salió increíble lo pasamos bien y junto a Marta Plata al final es eso se necesitan más plata porque nosotros la inversión inicial de comprar este camper y la clínica portátil fue como de nuestros ahorros de nuestros sueños de este sueño de realidad pero esa es la plata inicial en el fondo pero ahora nos falta la plata para empezar el viaje que sería benzina, comida insumos dentales entre lo más para echarlo a andar que al final también la idea de poder viajar en la camper es que uno se ahorra no solamente es rico parar donde uno quiere sino que también hay ahí también un ahorro en cuanto al alojamiento en cuanto a la comida también aquí en el fondo fácil puedes racionar también la comida y tengo más que seguro que nos van a invitar a comer en más de algún lado la gente es súper agradecida cuando uno los atiende gratis son buenos para la acción social hace años y sabemos que la gente reacciona muy 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 buena onda y seguro que no va a gastar ni un peso en comida porque va a ir bien y la idea y la idea también y si no nos cocinamos hot dog acá no más porque la hacemos barata la idea también es como crear lazos con la comunidad no solamente con la cuestión dental sino que lo que te decía yo recién de poder también llegar a cada lugar y dejarlo en lo posible dejarlo en lo posible más limpio que cuando llegamos entonces para eso obviamente una vez que terminemos nosotros nuestro operativo dental en teoría con la misma gente que participó en ese operativo motivarlos a limpiar a hacer algo primero primero una charla dental así como enseñarles a todos juntos una sola charla con material audiovisual tenemos hasta un data show chiquitito así que vamos a llevar como hacer unas diapositivas no sé qué enseñar a la gente entregarle sus cepillos de dientes a los que vayan a esa charla y después con ellos mismos planificar un día para hacer todas limpiezas de playa con nuestras bolsas pioderas y enseñarle a ese niño también que es igual de importante lavarse un diente que al final botar un plástico entonces son las dos cosas donde también queremos como como influir como poder marcar una una diferencia y ser al final un aporte también para el lugar donde uno para no solamente con nuestra pega sino que en el fondo también poder crear un poco como de conciencia de todo el tema de lo que se ha hecho del microplástico en la arena de las playas entonces ahí hay un montón de cosas donde podemos donde podemos también ayudar y aparte que creemos que para una persona ya sea niño o adulto porque vamos a atender a todos si tú solo lo atendís y le ha sido una extracción de un molar y le decís ya chao es totalmente diferente de que hagáis eso más esta charla que viene después y ahí puede ir toda la gente que quiera y más después hacemos esta actividad de limpiar las playas donde nosotros nos vamos a conocer mucho más a la gente en una instancia así a que abre la boca te saco la muela y chao claro a lo mejor nuestra pega en ese sentido un poco más como impersonal pero la idea es poder crear crear este lazo en la comunidad hacer la limpieza todo junto y después atender a estas 100 personas y después dos semanas y dos semanas en otro lugar y así hacer lo mismo en todos los lugares cada dos semanas para 100 pacientes entre medio tomar una semana para recorrer por ahí eso sí entre medio de esas dos semanas va a haber una semana de camper 100% mira Fernando Figueroa nos pregunta por mientras solo Chile o también otros países cómo cómo les cambió la contingencia esa decisión igual harto sí igual nos cambió harto porque obviamente el plan inicial era también poder pasar a Perú estábamos haciendo algunas derivaciones en el consulado de cómo poder hacerlo allá y habían un par de cosas bien interesantes en Perú como para el proyecto nosotros ahora obviamente con todo este tema del coronavirus vamos a tener que ir viendo qué pasa con la frontera vamos a tener que ir viendo qué pasa también con la seguridad de poder pasar porque obviamente vamos a pasar con un montón de cosas más los perros entonces si la cosa no está 100% segura creo que no sería no es necesario está todo para hacerlo en Chile hay localidades de sobra para el norte y para el sur donde poder ayudar entonces si es que a lo mejor logramos pasar a Perú va a ser también pasar un par de semanas a poder disfrutar a surfear a comer ceviche a tomar pisco sour en balde eso es genial ahí es un balde de pisco sour y muy barato y muy bueno también sí, recomendado a todos los que vayan para Perú pasar por ese por esa experiencia de comprar un balde lo de Perú igual va a estar en vamos a cachar porque nuestro plan es hacer 5 meses hasta Arica de ahí ver si podíamos pasar a Perú y si no podemos poder vivir de vacaciones y un mes volvemos con nuestro ahorro obviamente no con la plata que nos da la gente y después volver y continuar con el proyecto y ahí hacemos también cumplimos nuestros sueños pues si eso se trata del proyecto estamos cumpliendo sueños y ir a Perú un mes para nosotros es un sueño para allá parar en Chiclayo parar en Trujillo parar en Máncora parar en no sé a dónde y en el envase para hacer Skype y después para hacer Skype en un principio era que el tope del viaje era Máncora y en Máncora nos devolvíamos después pero obviamente ahora no sé no sé bien qué hago pero por lo menos por lo menos en Chile está de todas maneras para hacerlo sí de todas maneras hay harta yo te justo te iba a preguntar porque el norte si bien lo enfocan en la zona norte asumo yo que porque pensaban salir en marzo entonces es mejor ir para el norte en invierno que para el sur partíamos partíamos para el norte un poco por eso como arrancando también un poco el invierno obviamente para aprovechar las playas para el norte pero creo que este proyecto como te decía recién pues tiene para hacerlo donde uno quiera al final la parte ontológica está tan está tan coja en este país en general que son tantos los lugares donde uno pudiera apoyar que al final ahora puntualmente claro es el norte pero ojalá que este proyecto más adelante se pueda o sea el sueño el sueño 2.0 es llegar a Costa Rica haciendo ontología partimos por Chile porque la caridad parte en casa hoy hoy Chile es nuestro país increíble maravilloso lo queremos conocer en cada yo conozco el norte gracias a Dios mis papás siempre nos llevaban a conocer y siempre dijeron como queremos que conozcan Chile antes de empezar a salir a recorrer el mundo y hicimos una vez un road trip una vez al sur y una vez uno al norte y es increíble el norte tiene tiene su el clima impresionante no pero el sur también es lindo para otro plan es que hay millones de planes al final mira Keith Campbell nos preguntó en el proceso pensaron en tener una clínica en un carro por ejemplo haber elegido un carro un auto tal vez un poco más chico y andar con un carro sí eso fue originalmente el plan porque queríamos tener esta clínica móvil pero uno era demasiado caro demasiado cara varía como 30 palos y sacarle o sea esa tenía que tener tiene que tener un baño adentro de la cuestión entonces ya se nos agranda entre este camión que ya era gigante más otro barro de arrastre gigante al final encontramos que era mucho más bacán hacerlo en una clínica portátil que es un sillón básicamente es una silla de playa que se pliega después tiene como otra el aparataje de la parte del eyector de donde uno bota la salida y por el otro lado como todas las mangueras nuestras donde vienen las turbinas todas esas cosas todo esto se conecta como a un compresor de aire y funciona como autónomo el agua es con botella es una unidad dental especial para especial para operativos móviles ya entonces lo que te explicaba la Lore que el tema del carrito de arrastre con clínica era muy complicado por el tema de los permisos por el tema obviamente de los costos que te explicaba la Lore porque son demasiado caros implementarlos entre el baño y todo necesito un permiso especial del Ceremi entonces ese permiso especial del Ceremi tiene que ver mucho con la región donde uno está esperame un poquito vamos a hacer un cambio de tenemos el camper inclinado y yo me estaba como cayendo por lo tanto lo que te explicaba al principio nosotros vamos a ir a ayudar con la pega a lugares municipales establecimientos municipales que ya tengan esa recepción sanitaria entonces nosotros lo que vamos a hacer es básicamente mano de obra si ya no puedes sacar el permiso sanitario que esa cuestión no iban a morir tres años antes de poder partir y ese permiso sanitario va cambiando de región en región te tiene que dar el Ceremi de la región metropolitana pero después si te vas a la cuarta región hay que sacar un permiso nuevo en la cuarta entonces al final el carro como clínica que pedioso lamentablemente no es un problema ahí Sandra dice las Ceremi siempre son jodidas por un lado bueno porque al contrario esta unidad portátil tiene un vacío legal también ahí porque no se puede inscribir en el Ceremi porque son operativos nosotros aprovechamos esa portabilidad de esta unidad para poder hacerlo en establecimientos que ya tuvieran una recepción sanitaria y bajo esa circunstancia finalmente la motorhome era lo más viable si no quería andar con nada atrás era lo mejor la gente cree que en nuestro camper cuando ponemos fotos creen que adentro del camper está el sillón de un carro la gente cree que la casa no está en la clínica pero todos lo piensan pero claro el camper es solamente nuestra casa y la forma de poder transportar toda esta clínica y todo el alojamiento que nos ahorramos ahí se abarata el costo de un viaje de un año de verdad yo pensaba que iba a la clínica ahí adentro y decía y viajan como con la clínica y el auxumo guardarán como todo y arman la cama y después de nuevo me muero no se pueden mezclar las dos cosas no no vamos a hacer un paciente hacerle una limpieza aquí al lado de mi cama te juro mira por ejemplo Kid Camper Kid Camper perdón nos dice lo bueno de andar con un carro es que ustedes lo habrían desenganchado y habrían podido irse a lugares más remotos o estar más tranquilos en la playa o qué sé yo es mucho más fácil moverse con el vehículo sin tanto apuesta porque el pie grande no sé si yo acá en Faena se ven harto estas camionetas grandes y cuando uno las ve realmente son unos más todantes son inmensos imagino con el camper arriba no es un camión y con el camper tuvimos que alargarle casi 90 centímetros el chasis para poder montar el camper entonces ay cuéntame esa parte igual entreteníamos así que teníamos una camioneta cuéntanos sí extendieron el chasis ya vale cuéntame eso la primera parte la primera parte después le pasó teníamos la camioneta que nos compramos la original la que estaba en Pichilemu también era en una silbera o tres mil quinientos del año 2004 pero estaba con muchos kilómetros y tenía un par de panas feas y al final hicimos un súper buen negocio y justo nos cayó que justo Don Gallo vendía otra silbera igual así pero en verdad la misma idéntica con dos dígitos de diferencia y decidimos comprarla hicimos el cambalache camper la otra camioneta no estaba en muy buenas condiciones estaba oxidada tenía una pana en el embrague mega fea y carísima entonces al final compramos el camper con esa camioneta igual compramos la otra camioneta hicimos el cambio de camioneta y la antigua la vendimos le sacamos algunos repuestos a esa camioneta para dejar la otra 100% y esa otra después la vendimos entonces recuperamos también un poco de la inversión inicial y ese cambio de camioneta fue con los amigos en una parcela de un amigo entonces imagínate fue tal cual como una minga que había durado no sé unos 20 días como de corrido así que pero entre medio con azaditos ahí lo disfrutamos lo disfrutamos igual pero fue harta pega harta pega ¿dónde hiciste en qué taller hiciste eso? porque a la larga cortaste y alargaste no fue ni un taller no fue en un sitio de un amigo en el patio en la parcela de un amigo ni siquiera en un taller y obviamente después de que montamos el camper en la camioneta nueva llevamos el camper donde alguien que le hizo una mantención y que obviamente revisó que estuviera todo ese montaje en buenas condiciones le mandamos un saludo ahí a Erwin Erwin Gebauer de Tecnocamper no sé si lo ubican yo si lo ubico yo si lo ubico de otro grupo también alemana Erwin es de los caperuzos para el tema de los campers de mantención y todo es el que sabe es de los poquitos que sabe y da la casualidad que ha pillado alemana si y trabaja con materiales super buenos y en verdad super super buena pega recomendado 100% él le echó una revisa al camper después de eso y en verdad nos confirmó que el amor a primera vista en verdad había sido un buen flechazo bueno yo después decía el pibe me seguía porque este gallo como que entre que no nos pescaba como que yo decía nos salía muy muy fluido el negocio como que se fue de viaje no nos pescó y seguíamos viendo entre medio y otro y a todos le decíamos así como como en Tinder next 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 yo en verdad Camilo debo haber mirado no sé 200 300 motorhome no sé una locura hasta el día de hoy la chica me molesta porque yo me meto en Facebook y lo primero que hago es meterme a la página de camper pero ya así pegado pegado pero es por mirar es por mirar nomás es por vitrinear solamente por mirar por saber que hay por saber cuánto vale por tener una idea obviamente es un mundo super grande donde te puedes pero nutrir de experiencia el resto montones de cosas desde el funcionamiento del camper que también para mí es una cuestión nueva y aprendiste y una de las razones también de lo que hablábamos antes de no llevar un carro es porque yo personalmente no soy un buen piloto con un carro no he manejado en mi vida un carro entonces obviamente tirarse un viaje de un año ir a recorrer con un carro sin tener mucha noción también era menos tirado a las mechas entonces por eso optamos solamente por un vehículo donde poder tirar todo arriba en el techo y para el tema de estacionarte y todo eso porque son anchos esos dobles rodados son mucho más anchos no pero igual que igual que el pick-up tiene un poco más de largo lo que te explicaba pero al final cuando uno le saca el pick-up a estas camionetas como estas tejanas dobles queda un poco más angosta el pick-up es demasiado aparatoso igual sigue siendo un camper que tiene 2,5 de ancho por 7,5 de largo es grande entonces la estacionada obviamente como la camioneta que hubo con la cabina bloqueada por el camper tenemos un espejito que tiene una cámara de retroceso y hay que hacerlo todo con harto cuidado porque obviamente es un vehículo de unas proporciones que uno no está acostumbrado no, por eso eso mismo te iba a decir o sea son 2,5 metros de ancho o sea andai justito en la calzada justito sí de hecho ahora estamos estacionados en la casa de un amigo y la entrada al portón también fue media complicada y y pasa incluso andando de repente curvas muy cerradas te pegáis cunetazos con la rueda atrás y o sí entonces esas cosas tienen que ir hay que irla obviamente acostumbrándose también a las dimensiones sí el camper es de qué material es fibra madera de qué se ve qué es el material porque el camper por lo que yo vi cuando lo cambiamos tiene perfiles de aluminio y está está hecho un sándwich entre madera con aislapol entre medio y fibra por fuera camper que pesa cerquita de los mil mil cien kilos que dentro de los campers que hay por el porte no es de los más pesados eso sí eso sí los campers americanos son mucho más pesados y esos campers son los que al final provocan estas fracturas de los chasis no sé no sé si he visto fotos entonces esta camioneta en verdad esta camioneta en verdad es la camioneta pintada para ponerle un camper encima por el tema del doble rodado y además esta tiene un doble paquete de resorte que básicamente funciona como si fuera un pulmón o sea realmente heavy duty van a poder van a poder aguantar el viaje sí aguanta además de hecho cuando le sacamos el pick up y le pusimos el camper cuando la manejaba es prácticamente como que fuera y sin camper atrás no hay una diferencia que uno note yo la he manejado y es como en verdad una camioneta grande como que fuera con un poco de carga atrás entonces obviamente yo tengo que ahora jugar con todas estas cajas que vamos a llevar para poder distribuir ese peso pero cuando es un solo vehículo sin el remolque es harto más fácil es harto más fácil jugar con esos pesos claro cuando uno va con un remolque ese es el problema al final del viaje ese remolque esa distribución de ese peso para obviamente no tener ningún accidente porque puede ser fatal tú imagínate sí y las consideraciones para el norte te digo yo ahora en marzo anduve de expedición y te diré que hay camino que apenas cabe el auto y yo decía ojalá no venga un camión de frente nosotros lo que hablamos con la Lore siempre obviamente hacer todos los viajes todos los trayectos muy de día muy temprano evitar los viajes evitar los viajes de noche evitar la ciudad evitar las grandes ciudades justamente por estos tacos que te puedes comer en las esquinas por el largo podés quedar pillado de repente entonces ninguna gracia quedarse imagínate en la mitad de una ciudad metida en una esquina sin poder moverse medio todos mirándote y los perros y los perros saliendo por la ventana mirando los perros por la ventana todos los trayectos todos los trayectos bien tempranito todos de día obviamente para poder estar estacionado antes de las 5 de la tarde lo posible tranquilo esa es como una regla viajes viajes en el camper como lo tienen ahora ya han hecho ya han practicado entre comillas o sea empezaron a tomar la ratita hemos hecho solamente por acá cerca de la zona donde estamos ahora hay una playa cerca Topocalma no sé si has escuchado de ella hemos ido un par de veces para allá y me ha tocado también hacerle unos viajes al camper a Santiago para la revisión en Salfa un par de cosas para el tema del plotter de los pisadores que le pusimos por fuera así que ahí pues le hemos estado haciendo algunos arreglos me ha tocado pintar un par de cajas entonces estamos terminando algunos detallitos y ya en un par de semanas nos vamos a ir por ahí unos días para sacarle bien la marcha blanca claro porque con semejante y armatoste estar en cuarentenado en la casa y estar en cuarentenado en el camper por ahí en los sitios sí es verdad es bastante más interesante es mucho más y aparte que hay que acostumbrarse o sea uno considera que es un viaje no sé fin de semana tal vez una semana pero ya como ustedes que van a estar un año al menos va a ser va a ser importante importante acostumbrarse pero todos sigamos un poco tiempo con el Evo eso te iba a decir yo hay que acostumbrarse pero los más somos amigos y los conozco hace mil años y uno no haría un viaje así con un polólogo de un año no solamente por el compartir sino también por los espacios y la cantidad de cabezazos que me he pegado en el campo ya pero igual que ha disparado acá sí pero obviamente uno tiene que estar como alento la subida a la cama es peluda porque es como una pierna acá la rodilla arriba en la mano que subida agarra y no sé a dónde igual hay que comprar un piso de esos como plegables sí de hecho ya lo pensábamos para por subirnos pero al final son detalles que los vamos a ir en el camino vamos a ir acostumbrándonos a eso bueno si nos pillamos el pipe será con los perros adentro de la cabina yo dije que la cabina la cabina es mía porque eso es realista o que vamos a tener diferencia yo me acuerdo que nos juntamos con Cristian Riquelme en la GoFest y lo primero que nos dijo él con la señora nos quedamos conversando ahí el rato como que nos tiraban buena onda para el proyecto y lo primero que nos dijeron la primera dos semanas fue las peores donde nos agarramos por todo y fue como oye nosotros oye que nos va a pasar así que ya hagamos como predispuestos a que tranquilos vamos a sobrevivir esto ellos estuvieron cuatro tiempos viajando años gente viajando más el año y algo que ocuparon en Canadá para hacer las lucas así que no es menor sí no fue muy muy buen viaje el vehículo de Cristian anda por ahí con el de usted en todo caso sí la gracia la gracia de la hora es que es 4x4 claro la Silverado de nosotros si fuera 4x4 en verdad sería ya un sueño pero pero claro la de Cristian tiene esa gracia que puede llegar a otros lugares pero al final al final es una por otra si uno planifica bien el viaje podría a lo mejor conocer los lugares igual no más pero no sé nosotros nos vamos a ir también con una bicicleta en caso de que el camper quede estacionado también poder movernos por ahí para conocer le voy a dar como otra otra onda también al viaje dependiendo del vehículo te buscáis las opciones finalmente totalmente como nos dijo el sábado Sara vieron el live nuestro live el sábado de Sara Vallejo pero grande para que lo vean en el fanpage oye la sábado en la Argentina que anda en un motor si la vi que tiene 80 años 82 seca seca y anda sola y recorriendo ya Sudamérica en 3 años está cuartelada esperando pero ella nos comentaba eso porque al final uno de los de los de los de los espectadores le preguntó oye en la motor si no llegaba a un lado y ella dijo ay a ver como llego tomo un taxi una bicicleta camino se llega exacto se llega igual si así que eso es importante yo voy a ser como ella a los 80 con inspiración Sebastián Jean-Pierre dice una de esas fatbike y ahí no las conozco tenemos una de una empresa que también nos auspició que se llama Smart Cargo y nos va a pasar una bici eléctrica plegable eléctrica genial y plegable y con con como con ruedas más anchas como para la playa pero más que nada porque el camper igual es difícil moverlo y ponte que estamos estacionados en un lugar y queremos ir a la farmacia que queda a 10 kilómetros pues igual buena no pedalear 20 sino que pedalear 20 o por último llegar a la bencinera oye estacionarte en la bencinera dejarla ahí que siempre hay espacio para los camiones así que hay un espacio para usted y de ahí irte en la misma bicicleta a comprar algo que sea necesario esa leía de la bici pero llevar una nomás cuando hablamos de esto con Cristian Riquelme y nos decía como no no lleven más cuestiones como que en verdad tratan de llevar lo menos posible pero igual encuentro que al final es necesario porque el camper de él era como más fácil de mover lo que pasa es que claro Cristian también por el viaje que hicieron tuvo problemas por la carga en el techo porque quisieron asaltarlo en alguna de las fronteras tuvo ahí un algo así claro entonces nosotros básicamente cuando terminemos de trabajar en la localidad A nos vamos a trasladar muy luego a la localidad B y vamos a dejar el camper ahí en un lugar seguro y obviamente vamos a tener toda esa como logística la municipalidad o sea nosotros el requisito que le hemos hablado con la municipalidad es que necesitamos un lugar seguro donde dejar el camper ese es como es lo que le pedimos eso es el death de nosotros de ahí de ahí para arriba todo bien pero necesitamos eso un lugar donde y obviamente también explicar que cuando nosotros lleguemos con el camper hay que instalar como un pseudo acampamento entre el el toldo el canil el canil para los perros nosotros vamos a armar un canil externo para los perros con Maya Rachel y unos postes y unos postes para que nos arranquen para que nos arranquen mientras nosotros estamos trabajando ellos tienen que estar por ahí no van a estar todo el día en la camineta y para que los perros también tengan como una sensación así como de casa al final casa rodante al final cada vez que nos bajemos instalamos el campamento su sillita el toldo tenemos un toldo filete que da la vuelta entera no sé si lo viste en foto sí vimos una foto preciosa entre eso hay una sillita una mesita de camping y el canil y al final es como la casa vamos a trasladar ese mismo concepto como para todos lados donde podamos solo para que los perros se sientan tan bien que esta es su casa ¿cachai? pero van a estar la mayor cantidad del tiempo al aire libre los perros y eso es lo vagán de verdad que es como un sueño perfecto es como abrumador porque hay como hay un objetivo principal pero salen tantas aristas que en realidad yo creo que el primer año va a ser entre comillas un año yo creo que va a ser algo así puede pintar fácilmente para toda la vida o sea enfocándolo de la manera correcta con tantas avisos con tantas cosas para hacer y la motivación que se le ve a usted es realmente entretenida al menos yo espero que la gente se haya contagiado de ese entusiasmo de salir de salir a perseguirlos a a a a perseguir esos sueños no que se te escapen no que se te queden allá ¿cachai? como en como en quinta persona no ser protagonista igual es difícil viajando es difícil cumplir los sueños por varios aspectos más que nada por Lucas porque tuvimos la suerte de que tuvimos nuestros ahorros de ir comprando esto que tampoco es tan fácil y lo otro es dejar nuestras pegas ¿cachai? nuestras pegas que nos daba la seguridad y si imagínate es un año que vamos a dejar de ganar ni un peso o sea solo vamos a vivir ¿cachai? vamos a como a vivir pero no vamos a generar ni un peso entonces estamos dejando mi departamento Santiago arrendado ¿cachai? como que tratando mis costos fijos como dejarlo en cero o poco pagar llevar que mi costo fijo sea pagar mi celular ¿cachai? y al final y al final sin que esta cuestión suene ni cliché ni nada pero es como devolverle un poco también la mano a la vida nosotros yo tengo una mamá dentista y un papá médico y la Lore también entonces tuvimos la suerte también de tener una infancia súper buena y mucha suerte hemos tenido los dos y una juventud también súper buena pudimos sacar nuestras carreras ¿cachai? entonces el devolverle la mano a la vida creo que con ese granito de arena para nosotros va a ser súper gratificante sobre todo que ya la pega de nosotros ya gratificante cuando y más encima con este proyecto que en verdad logré llegar a ese paciente puntual que no tiene acceso al dentista o sea al final esta cuestión es redondo para todo es redondo para todo exactamente es redondo para todo sí pero igual es lo que decía hay sacrificios que uno tiene que hacer para cumplir su sueño yo por ejemplo estoy dejando mi primer uno de mis sueños porque porque he tenido la suerte de poder haber cumplido varios pero tengo mi clínica en Santiago que fue heredad de mi padre que es mi ídolo dentista todo y eso jubilo hace cuatro años y me quedé yo a cargo de la clínica y como que la hice mi empresa vaya arrancando vaya arrancando no por el revés como que tengo mi clínica estuve mi año llevo dos años titulada trabajando en el proyecto de clínica álamo en el fondo que es mi consulta y ahora ya que está bacán que es bacán que después de todo lo que me costó llevarla para arriba a la empresa porque a nosotros no nos enseña a ser empresarial y es súper difícil no pensamos nada de número nada de nadie al final estamos llevando una empresa igual en una clínica me costó un montón la pasé de décimo lo he sufrido todo y cuando ya estoy así bacán bacán me sale este proyecto y la tengo que dejar un poco de lado como que yo digo en paréntesis porque porque la estoy dejando a cargo de somos 10 dentistas tres asistentes y a cargo de unos administradores y tratar de que tenerle buena onda y fe de que la clínica no se me va a ir para abajo porque yo no estoy muchos pacientes que ya son muy muy regalones porque eran regalones de mi viejo de 30 años mi papá dentista hace 55 años imagínate y y no pues me jevié y me parecía y es dejarla pero con fe de que no se me va a ir a las pailas porque yo estar dándome atendiendo gente gratis mientras mi consulta se me va al cachai como que tampoco pero tengo fe de que no va a pasar a pesar del coronavirus a pesar de la contingencia a pesar de todo mi clínica va a salir a flote por lo menos mientras nosotros nos vamos al final hay que como adaptarse también a esta nueva realidad porque al final el coronavirus nos ha afectado a todos de alguna manera nosotros contamos nuestra experiencia personal pero hay miles gente más afectadas claramente está difícil un poco para todos lo importante es que entre todos ponerle buena onda ponerle ganas para que esta cuestión para que esta cuestión se pase y volver volver de a poco a lo que o sea dentro de lo que se pueda a la normalidad nosotros también dentro del viaje vamos a tener que hacer algunas modificaciones en cuanto a la atención de los pacientes y todo porque hay algunas acciones clínicas que no vamos a poder realizar antes íbamos a hacer limpieza ponte tuyo hoy día está prohibido hacer limpieza porque no podemos generar aerosoles nosotros como dentistas estamos muy muy expuestos a contagiarnos por el tema de o sea trabajamos en la boca pero se puede hacer una comoda ahí para que obviamente el proyecto igual funcione y que la idea es poder ser un aporte a esa como a esa localidad a esa localidad puntual que claramente generaron un cambio en la gente también o sea ellos después van a acordar de que estos dentistas fueron dos semanas ahí atendieron a toda esta gente hicimos la limpieza de playa hicimos una charla y ya fue como una experiencia también para ellos para nosotros y esta experiencia de estar en cada si ahí vamos a atender a 100 pacientes lo vamos a hacer 15 veces ¿cachai? es hey la cantidad de gente que ama sabemos que 1500 al final si sumáis en la realidad de Chile de la gente que necesita ayudar es nada es súper poco pero igual algo pero es algo es algo entre eso y nada claro aprovechar el viaje y ayudar exacto ayudar exacto wow wow como te digo es abrumador realmente uno proyectar los sueños de esa manera como digo como yo siempre digo o sea es ver que la gente puede salir a buscar sus sueños ahora en el caso de ustedes lo arman de esa manera hay gente que ha salido en su combi hay gente que ha salido en sus autos hay gente que a veces es porque quiere salir a tocar la guitarra por todo el mundo o porque sencillamente quiere ser parte del mundo entonces el mensaje que siento yo que ustedes transmiten es ese de salir a buscar lo que uno quiere y lograrlo tal vez como dijeron ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo de una mejor manera pero tal vez sirve para que otros profesionales de la salud en especial o como decías tú de leyes ingeniería lo que sea que los profesionales puedan salir a ayudar y llevar el aporte profesional y de persona el 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 ¿cómo decirlo? la humanidad la humanidad que tiene cada uno y llevarla porque uno es profesional pero al mismo tiempo es humano y este tipo de viaje es un crecimiento interno y también es un crecimiento o aporte como quieran hacer ustedes para el resto así que no es menor y se agradece que hayan compartido con nosotros esta iniciativa para nosotros lo tomamos por ambas partes la verdad es que a mí me me llamó la atención el hecho de que exista la opción de viajar y al mismo tiempo llevar algo social que muchas veces yo lo he pensado también en decir chuta hacer un viaje que tenga un segundo fin que no es tan solo el viaje en sí sino que además aportar o dejar algo donde uno va y yo creo que vale la pena este tipo de proyectos que tal vez se salen un poco de la temática principal nuestra pero que sí es importante porque al final el viajar te hace ser humano el viajar te vuelve a las raíces nosotros somos muy sedentarios imagínate ahora con el tema del corona que poco y nada uno puede ver a la gente pero el ser humano es eso es de compartir es de reírse de contar experiencia de aportar de ayudar entonces por eso yo quería contar con usted en esta en esta conversación para que la gente pudiese conocer bacán agradecerte Camilo y lo que le he dicho a la Lore yo siempre yo creo que más que los lugares que vamos a conocer es la gente la gente con la que nos vamos a cruzar la gente a la que vamos de alguna manera a influir en la vida y ellas también en la de nosotros para nosotros esto va a ser un viaje personal de cada uno también juntos como pareja juntos como dentista juntos como los papás de los perros en cada una de las aristas de esta cuestión va a tener una una influencia en nuestra vida pero de todas maneras y esperamos también poder de alguna manera influir en cada uno de estos aspectos en los lugares donde paremos los invito los invito a despedirse ya vamos acercándonos pasamos la hora ya así que los invito a despedirse a a que motiven a la gente y cerrar ya la conversación eso nada de eso volver a agradecerte la posibilidad que nos da de mostrarnos un poquito más y la gente que nos quiera ayudar pregúntenos por Instagram hay millones de form más y muchas gracias a todos por toda la buena onda siempre que nos han entregado así que y a ti Camilo por la invitación por la invitación y vamos ahí apenas empezamos este viaje vamos a ir compartiendo la ruta también para que estén ahí enterados de los lugares que vamos a ir parando y si se puede hacer algo más en algún lugar obviamente están todas las puertas abiertas para hacerlo no y en el fondo nuestro hashtag es ayúdanos ayudar ¿cachai? y y ahí por ahí también hay miles de formas lo que siempre dice la Lore nosotros aquí no estamos pidiendo plata para nosotros ¿cachai? esto es una cuestión 100% para que esta cosa ande para poder tener insumos para poder hacer girar esta rodita todo ese año para que efectivamente podamos ver a esos 1500 pacientes que en verdad sería para nosotros un sueño buena abeja ya pues estimado se les agradece un abrazo por allá cuídense mucho abríguense y que se sigan cumpliendo los objetivos para verlos próximamente en la ruta así que un saludo para allá para Matanza gracias gracias por todo saludos para allá a todos cuídense chau 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 estimados a todos quienes nos han seguido estuvimos con odontorruteros una pareja de odontólogos que van a recorrer Chile para conocer viajar y además ayudar a hacer atenciones médicas relacionadas con odontología en las localidades o sectores remotos así que eso nos motiva a todos a unir nuestros sueños no necesariamente puede ser solo viajar tal vez puede ser viajar con una segunda motivación que sería ayudar a la gente así que muchas gracias a todos quienes nos siguieron siempre se agradece cuídense si no es necesario no salgan de casa cuiden también a los grupos de riesgo y paciencia por sobre todo paciencia así que agradecerle a todos nuevamente el próximo miércoles nos veremos a las nueve de la noche en el mismo lugar nuestro fanpage así que agradecimientos a todos saludos digitales nos vemos el próximo miércoles